Hoy vas a aprender cómo puedes hacer navegaciones programáticas con React Router DOM. ¿Y qué es una navegación programática? Pues es cuando redirigimos al usuario a una ruta diferente como resultado de una acción que hace. Esto es muy habitual cuando el usuario, por ejemplo, inicia sesión. Entonces lo redirigimos a la portada, pero ya con la sesión iniciada. Y eso mismo es lo que vamos a ver en la clase de hoy. Así que vamos a verlo. Entonces, tenemos ya aquí nuestro login. ¿Y cuál es el tema? Que cuando hacíamos login, el problema es que deberíamos estar ya logeados, pero aquí todavía me aparece, ahora me está apareciendo siempre el login. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo nada. Aquí siempre estamos enseñando el formulario, tengamos el usuario o no. Pero veis que tenemos aquí en el estado el user y estamos guardando el user. Pues lo que podemos hacer, voy a hacer aquí un console.log. Vamos a ver qué tenemos en user. Por ejemplo, ¿ves? Tenemos null. Si hago login, pues ahora tengo el usuario. Por lo tanto, ya no debería mostrarme el formulario este. Pero es que ni siquiera deberíamos entrar a esta URL. Ya no tiene sentido que estemos en esta URL. Así que vamos a hacer diferentes cosas. Lo primero, cuando estamos logeados, cuando el usuario está logeado, vamos a hacer que no aparezca esto, ¿vale? Que no tengamos este formulario aquí. Bueno, eso debería ser bastante sencillo, ¿no? Porque justamente si tenemos aquí el user, si tenemos el user aquí, pues ya podríamos decir, pues vamos a poner aquí user is log. Vale, perfecto. Pues esto debería ser más fácil, ¿no? Tenemos aquí user is log. Perfecto. Pero no queremos solo que haga esto. Queremos que cuando el usuario está logeado, pues que haga algo, ¿no? Queremos que, no que se quede aquí y le digamos, ah, no, ya te has logueado, no hay ningún problema. No. Lo que queremos es que navegue a algún sitio. Para hacer eso de forma programática, lo que podemos hacer es utilizar un hook que se llama useHistory, ¿vale? Y esto lo importamos de realRouterDome. Este hook de useHistory lo vamos a ejecutar aquí. ¿Y qué es lo que nos devuelve justamente? Pues el history. El history es un objeto que nos permite navegar, que esto es nativo de la plataforma. Bueno, nativo no, porque en este caso es como un grapper de lo que es nativo, ¿vale? Es parecido al que hemos visto al principio, el pushState. En este caso, lo que nos va a permitir es decirle, vale, pues ahora quiero que navegues. ¿Y cuándo quiero que navegues? Bueno, cuando ya tenemos todo esto, el setUser y todo esto, de hecho, cuando hacemos el setUser como tal aquí no tiene mucho sentido, pero podríamos hacer history.push y le decimos y te vas a la home, por ejemplo, o te vas a las notas, por poner un ejemplo. Le podemos decir dónde queremos que se vaya. Hacemos un history y hacemos un push de una ruta nueva a la que queremos que vayas. Así que si ahora guardamos aquí, vale, me voy a loguear, ¿ves? Y nos ha llevado directamente a las notas, pero sin hacer ningún tipo de refresco ni nada. Esto normalmente se hace a veces con el window.location.hrf, ¿no? Que se le pone aquí la URL y tal. Pero en este caso lo que podemos hacer es que sin que navegue, bueno, esto porque todavía el login no lo estamos arreglando, pero lo que estamos haciendo justamente es que cuando hagamos eso y haya funcionado bien, pues lo reireccionamos a cualquier lado. Podríamos hacerlo de otras formas. Podríamos hacerlo que este history push ocurra después de tres segundos y mostrarle en la UI y decirle al usuario, ¿vale? Y todo ha ido bien, pues después de tres segundos hacemos esto. Eso lo podríamos hacer con un setTimeout, por ejemplo, de diferentes formas. Esto está bastante bien, no está mal, pero además podríamos ir un poco más allá. El tema del user, claro, el user ahora lo teníamos así, que es un poco, por ejemplo, en la app cuando tenemos el tema del, en notes, tenemos el tema del user para mirar si estaba logueado o no, se miraba esto, ¿no? En el local storage, que esto pues está bastante bien para ver si está logueado. Claro, esto es otro tema que se podría sacar después en un custom hook, pero bueno, por ahora pues lo vamos a sacar ahí a saco y luego ya veremos cómo lo hagamos, lo hacemos, ¿vale? ¿Por qué es esto? Porque además otra cosa que es interesante es que evitemos, vamos a poner que es null, evitemos enseñarle justamente el link si no lo necesita, ¿no? Así que lo que podemos hacer aquí, pues sería decirle que si tenemos el user, sería decirle, vale, si tenemos el user, pues log as, creo que ese es user.name, si no me equivoco, si no petará y ya está. Y si no, sí que enseñamos esto. Ay, he puesto aquí una cosa de estas y aquí dice que espera que la indentación sea la misma. Sí, pero está un poco complicado que la indentación sea la misma, ¿eh? Ahora, ¿vale? ¿Ves? Y entonces estamos logueados como miguel, perfecto, o podríamos poner ahí el botón de cerrar sesión y ya está. Así evitamos que justamente pues otra vez vuelva a entrar si ya ha entrado, ¿no? Y ya no, ni siquiera le damos la oportunidad de que vaya a la URL. Bueno, no le damos la oportunidad o sí le damos la oportunidad, porque claro, sí que le hemos quitado el botón, pero si yo aquí pongo login, pues ya está, entra el login. Esto también tiene arreglo, ¿no? ¿Cómo podemos hacer esto? A ver, podríamos hacer, podríamos redirigir al usuario si no queremos que vea esa página cuando no es necesario. Para hacer eso... Para hacer eso...